Bueno mi gente, este es Frank y Boy, directamente desde Puerto Rico, mandándole un saludo a DJ Chiner, ya tu sabes no hay para nadie. Franky Boy es la casora, nos fuimos. Espera quien esta allí. Franky Boy. Voy a poner esta mierda de Miss Day de nuevo Mueve, mueve, culo, la cinturita σεx mueve, muve, culo, culo ¡Y el chima! ¡Tancen! 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 ¡Pancen! 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 ¡Pan Aquí voy, ya llego Bocadera, bocadera, bocadera Bocadera, bocadera Bocadera, bocadera Bocadera, bocadera, bocadera Bocadera, bocadera, bocadera Cadera, 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 cadera Un poquito latina un litro para el mundo Un poquito latina un litro para el mundo